Muy buenas chicos, bienvenidos nuevamente al canal y hoy estamos con otro video de vendedores semanales Vamos a estar recorriendo los vendedores tanto de los checkpoints como de la zona oscura y la base Y más bien voy a poner todas las cosas más importantes, más relevantes que tenemos Los ítems que tengan más de dos cosas por recalibrar y que no nos puedan servir Simplemente no las pondré para ahorrar tiempo y más bien ir directo a lo que sí sirve Así que sin hablar más vamos a arrancar directamente con los vendedores de esta semana Y arrancamos por el checkpoint de la zona 1 oeste, tenemos una K47 clásica con 23.4k de daño 19% de daño a protección de enemigos y en talentos tenemos reflejos, destrucción y violencia Es una muy buena opción para quien esté utilizando un alfabridge con rifles de asalto y no tenga unas famas Como para ponerla de secundaria, es un arma con muy poca cadencia, tenemos 600 disparos por minuto Podríamos usar una M4, una LVOC de primaria y dejarla esta de secundaria En el mismo checkpoint también tenemos una modificación prototipo de rendimiento con 7% de duración de estación de apoyo Subimos un checkpoint, vamos a la zona 3 oeste, tenemos una SAX 12 del mercado negro con 94.3k de daño 349% de aturdimiento y tenemos sustento, conservación y meticulosidad Es una SAX que la podríamos utilizar para el farmeo, no es muy buena para el PVP por sus talentos No nos van a ayudar demasiado, pero para el farmeo vendría muy bien con esa meticulosidad y la curación por crítico Más el 6% de aumento de salud que nos da el talento sustento al eliminar cada NPC En el mismo checkpoint tenemos unos guantes de pistolero con 973 puntos de armadura Tenemos 1239 de armas, salvajismo, aumenta nuestra probabilidad de crítico en un 7% a enemigos al descubierto Y es algo que no aclaré en el pasado video, la traducción al español de Latinoamérica está mal Dice enemigos a cubierto, pero no, no es así Si cambiamos el lenguaje del juego a inglés o al español de España, dice el talento, la probabilidad de que el golpe crítico aumenta un 7% contra enemigos al descubierto Y no al cubierto, como dice aquí En atributos principales tenemos 939 puntos de daño de su fusil, 5% de golpe crítico y daño a elites Este daño elite se lo podríamos cambiar por daño crítico y nos vendría muy bien para a quien utiliza sus fusiles Muy poca gente últimamente ha estado utilizando sus fusiles, pero bueno, aquí están estos guantes que están muy bien Tienen bastante armadura y bastante elevado los puntos de armas Es una muy buena opción para quien está utilizando algún subfusil en su build En el mismo checkpoint tenemos una modificación prototipo de electrónica con 250 puntos de electrónica Y en atributos principales tiene 268 de nivel de protección Es un mod perfecto para quien esté utilizando una build electrónica Tenemos potencia y tenemos protección Y este checkpoint lo terminamos con una mira C79 de 3.4 aumentos con 18% de daño crítico 550 de daño a la cabeza y 250 de retroceso Seguimos en la zona 3 oeste, tenemos un cargador aumentado con 94.50 tamaño de cargador 250 de golpe crítico y 4% de daño crítico No es de las mejores opciones porque es un cargador que no nos trae cadencia de disparo Tenemos daño crítico en lugar de cadencia Pero para quien esté buscando un cargador con algo de capacidad Aquí es una muy buena opción, tenemos 250 de golpe crítico y 4% de daño No está muy elevado tampoco de capacidad pero bueno, algo es algo Y para quien esté buscando algún cargador con algo de capacidad, aquí tenemos Nos vamos ahora al punto de control de la zona 5 oeste Tenemos una MG5 de infantería con 15.0k de daño 12% de daño extra enemigos fuera de cobertura Tenemos mando, brutalidad y competencia Tenemos competencia en el tercer talento que eso es muy importante, brutalidad Y lo que tendremos que recalibrar sería el talento mando Y también tenemos una modificación prototipo de rendimiento con 7% de salud de torreta Seguimos por la zona 6 oeste, tenemos una MG6 con 19.3k de daño 11% de daño extra enemigos fuera de cobertura Tenemos competencia, meticulosidad y aptitud Me parece que es una muy buena MG6 para quien tenga armado una build táctica, una build electrónica Tenemos competencia arriba, meticulosidad sería un talento que se lo podría cambiar Nos vamos al otro lado de la zona oscura, ahora estamos en la zona 6 este Tenemos un Sopresor Tyrant con 6.50 de golpe crítico, 5.50 de daño en la cabeza y 4% de golpe crítico Y en atributos secundarios tenemos 45% de amenaza reducida Es un muy buen silenciador para los subfusiles Seguimos con una modificación prototipo de rendimiento con 6.50 de duración de estación de apoyo Nos vamos a un checkpoint más abajo, nos vamos a la zona 5, seguimos por el este Tenemos un M700 carbón con 148% de daño en la cabeza No está muy elevado, el tope sería 172 así que tenemos 148, es bastante bajo 119 cada daño, tenemos intensidad, eficacia y elevado El talento a recalibrar sería intensidad si no estamos utilizando una build táctica Pero por ejemplo si estamos utilizando un Firecress sería una muy buena opción Ya que tenemos una probabilidad de incendiar a nuestros enemigos con la primera bala de nuestro cargador Y como saben el cuarto talento del Firecress aumentan 15% nuestro daño a objetivos que estén incendiados Lo que tiene el talento es que requiere muchísima electrónica, o sea que tendremos que tener un Firecress con mucha potencia de debilidad El talento de eficacia aumenta un 50% nuestra probabilidad de crítico al estar fuera de combate Eso quiere decir que cuando iniciamos el combate el primer disparo tendría un 50% más la probabilidad base que tengamos en nuestro rifle Y el talento elevado que como lo tienen todos los rifles de la última actualización Aumenta nuestro daño un 10% si estamos por encima 1.2 metros de nuestro objetivo Seguimos con una pistolera táctica con 1497 puntos de armadura Tenemos 1163 de armas, 1213 de aguante y 1208 de electrónica Con el talento fuerza que lo que nos da son 15% más de protección si estamos más de 4 segundos en la misma cobertura Y en atributos principales tenemos 581 de nivel de protección Seguimos con un silenciador grande tierra con 17% de daño crítico, 250 de retroceso y 2% de precisión Atributos secundarios tenemos 43% de amenaza reducida Nos vamos ahora a un punto de control más abajo en la zona 3 Este tenemos una modificación prototipo de rendimiento con 450 de duración de pulso Y un silenciador rifle omega con 16% de daño en la cabeza, distancia óptima, precisión y en atributos secundarios Amenaza reducida con 45% Nos vamos ahora a la zona 2, este tenemos una MG5 de infantería con 14.9k de daño 13% de daño extra enemigos fuera de cobertura Y en los talentos tenemos precisión, decisión y violencia No son los mejores talentos Y nos vamos al último punto de control de la zona oscura Estamos en la zona 1 oeste Tenemos una modificación prototipo de rendimiento con 4% de daño de torreta Seguimos ahora con los vendedores dentro de la zona oscura Pasé por el vendedor de la biblioteca Pero no tiene absolutamente nada que nos pueda servir Está todo muy fuera de lugar No hay mucha cosa por arreglar ni recalibrar Si quieren dar una pasada a mirar, bueno, están ustedes Pero pasamos directamente con el vendedor de armas de la zona oscura Tenemos una T821 policial con 19.8k de daño Tiene muy buenos talentos, brutalidad imperdonable Y el talento a recalibrar sería el depredador Si queremos utilizarla como secundaria en un alfa bridge Como sabemos las armas que tienen mucha cadencia tienen menor cantidad de daño Como una MP7 por ejemplo que tiene 950 disparos por minuto Pero el daño base es de 14 o 15 Esta arma es un subfusil pero con muy poca cadencia Cadencia bastante similar al de una ametralladora ligera Pero su daño es muy elevado 19.8k de daño para ser un subfusil Y en el mismo vendedor tenemos una K74 del mercado negro Con 24k de daño 23% de daño protección de enemigo Letalidad, conservación y depredador Es un arma que la utilizaría para farmear Ya que tenemos daño crítico y cura por crítico Conservación nos cura un 3% del daño que hagamos con críticos Tenemos letalidad que aumenta nuestro daño crítico Y depredador que cura 35% de nuestra salud durante 20 segundos al eliminar un enemigo Es una muy buena opción para utilizarla en el farmeo Tenemos bastante curación Seguimos ahora con el vendedor de mods Lo único que pude sacar aquí de este vendedor Es una modificación prototipo de rendimiento Con 350 de daño del escudo antidisturbios Para quien utiliza el frontline Nos vamos directamente ahora con el vendedor de modificadores de armas En la zona oscura tenemos un silenciador rifle omega Con 16.50 daño a la cabeza Retroceso, 3% de golpe crítico Y en atributos secundarios tenemos 44% de amenaza reducida También tenemos un cargador de alta velocidad con 6% de golpe crítico 10.50 de tamaño Y 5.50 de cadencia No es un buen cargador No sé ni por qué lo pongo acá En la iglesia no hay mucha cosa linda que se diga Pero bueno, a quien le falte alguna pieza para completar su set Y la pueda encontrar aquí Que se le dé una mirada Pero les pongo los mejores ítems que encontré por aquí Por ejemplo, empezamos con una máscara del depredador Con 959 puntos de armadura Está en aguante con 1.124 Resistencia al daño anómalo Y resistencia a sorda y ceguera Seguimos con un chaleco de firecrace Con 2.923 puntos de armadura En atributos principales tenemos 7% de protección contra elites Nivel de protección Y en atributos secundarios experiencia por muerte Seguimos con una mochila de reclamador Está con 1.315 puntos de armadura Está en electrónica 1.209 Atributos principales daño crítico Seguimos ahora con una rodillera firecrace Con 1.665 puntos de armaduras 1.246 de aguante Esta sí está un poquito más elevado Tenemos en atributos principales daño crítico Que lo podríamos cambiar por nivel de protección Y en atributos secundarios tenemos resistencia a quemaduras Experiencia por muerte Y resistencia a interrumpir Seguimos con una pistolera de atacante Con 1.507 puntos de armaduras 1.182 de armas 1.180 de aguante 1.221 de electrónica Con 6.49 de nivel de protección No tiene unos atributos principales muy elevados Que se diga Pero bueno Y terminamos la iglesia con unos guantes de depredador Con 954 puntos de armaduras 1.257 de armas Está bastante, bastante bien Atributos principales Tenemos cura por muerte Daño escopeta Y golpe crítico Y bueno, ahora vamos terminando con los vendedores de nuestra base Al entrar a nuestra base a la derecha En el vendedor del zona oscura Tenemos un supresor Tyrant con 6.50 de golpe crítico 4% de daño crítico 4.50 de distancia óptima Y en atributos secundarios tenemos 44% de amenaza reducida Seguimos ahora con el vendedor de equipo que está a la izquierda de la entrada de nuestra base Tenemos una modificación prototipo de rendimiento con 3.50 de daño de mina rastreadora Vamos ahora con el vendedor de equipamiento avanzado en el arsenal Tenemos un M1A clásico con 54.6k de daño 171% de daño a la cabeza Preparación, competencia y ferocidad El M1A es un rifle que perdió muchísimo protagonismo en las últimas actualizaciones Pero como este rifle tiene mucho daño a la cabeza Y tiene unos talentos bastante aceptables Lo podríamos utilizar hasta para farmear Que bueno, no sé ni si para farmear sirve esta por... Terminando con este vendedor tenemos un silenciador rifle omega pardo Con 16% de daño a la cabeza 2.50 de retroceso, distancia óptima Y 42% de amenaza reducida No es de los mejores silenciadores pero tenemos daño a la cabeza Para quien esté necesitando algún silenciador de este estilo Y vamos terminando ahora con el vendedor de equipamiento especial En la terminal tenemos un M700 carbón con 172% de daño a la cabeza Está al máximo, es lo máximo que podemos conseguir 115k de daño Tenemos talento imperdonable y elevado El talento recalibrar sería talento Bueno, le podríamos poner brutalidad, preparación o lo que gustemos Tenemos imperdonable que cuanto menos vidas tengamos Cuanto menos segmentos de vida tengamos Más daño vamos a hacer Y el talento elevado como lo vimos anteriormente Aumenta nuestro daño un 10% Si estamos a más de 1.2 metros encima de nuestro objetivo También tenemos una P4 16G3 personalizada Con 19.3k de daño 19% de daño protección de enemigos Con los talentos brutalidad, preparación y talento Seguimos ahora con una PP19 que tiene 30% de daño crítico 17.2k de daño, brutalidad, destrucción y apresurado Tenemos también una escopeta de cañones recortado Que últimamente se está utilizando con competencia O bueno, en este caso tenemos furia También se puede utilizar con aptitud Para tener más probabilidad de crítico Le equipamos y tiramos nuestra habilidad Y al estar en el tercer talento se activa automáticamente En esta escopeta tenemos destrucción, reflejos y furia Muy buenos talentos Y bueno chicos, estos han sido los vendedores de esta semana Como dije anteriormente en el inicio del video Vamos a estar recorriendo todos los vendedores Pero voy a estar sacando lo más importante de cada uno No está mal que le den una mirada a ustedes también Por si les interesa algo más Voy a estar haciendo este video todas las semanas Para bueno, traerles la actualización de los vendedores semanales Y bueno, si les resulta útil Si les gusta este tipo de videos Denle bastante amor y cariño La verdad que quedé muy contento Leí muchos comentarios por ahí Que siga, que continúe con estos videos Y bueno, así va a ser tal cual Todas las semanas vamos a tener esta actualización De vendedores semanales Vamos a estar viendo lo más importante de cada vendedor O sea, los checkpoints son oscura, base, todo Y bueno, sin hablar más Nos estamos viendo en el próximo video Si te gustó el video Deja una manito arriba Un comentario Y si querés estar pendiente del próximo contenido Que voy a estar sacando en el canal Suscribite Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!